VIVA, VIVA, VIVA que fuego a viva Y una vez más se viene el bajito, y La Martita 1, 2, 2, 2, DJ Tadeo, DJ Caolito, con fuerza muchacho. Sigue moviendo la Marta, moviendo Martita, moviendo Martita, moviendo Martita, moviendo Martita, moviendo Martita. A ver, los pibes si me ayudan con esto, ¿qué dice? La Marta. Se mueve para, se mueve para, se mueve para, se mueve para. Se mueve para, se mueve para. Y para los pibes, vamos a tocar ahí. ¡Bien! ¡Bien! Y para vos, vuelven las escenas de ella...